Maldito dinero Pero tú tienes la culpa Que yo esté pagando Tanto una prisión Quizás salga pronto Puede que nunca Para mis problemas Ya no hay solución Yo fui un hombre honrado Haciendo tan pobre Y al ver que el trabajo No pude encontrar Como son las cosas Manchando mi nombre Para sostenerme Me pude a robar Al ver mi viejita postrada En el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer El camino malo Lo hallé más derecho Y el mundo perverso Me fui a recorrer A los contentados Era quien robaba Ayer era bueno Y hoy malo yo soy Mi madre lo sabe Y mi esposa adorada Que por el dinero En la cárcel estoy Amor Amor Yo fui un hombre honrado, mas siendo tan pobre Y al ver que el trabajo no pude encontrar Todos son las cosas manchando mi nombre Para sostenerme me puse a robar Doctor Alfredo Contreras, por el afecto de siempre A los potentados era quien robaba Ayer era bueno y hoy malo yo soy Mi madre lo sabe y mi esposa morada Que por el dinero en la cárcel estoy ¡Suscríbete al canal!